para empezar a tejer lo que tienes que montar es 116 cadenetas después cuentas 8 puntos desde el principio 1 2 3 4 5 6 7 8 en esta octavo cadeneta o octavo punto haces un punto bajo y tejas 5 puntos 2 3 4 5 luego saltas 3 cadenetas 1 2 3 y en cuarta introduces un punto bajo y así sigues tejiendo las 34 filas en la fila número 35 debes de hacer 5 cadenetas tejes 1 2 3 4 solamente 4 cadenetas y aquí finalizamos todas nuestras filas a ver voy a unir mejor con punto bajo después para formar el borde vamos a girar la borde este es mi borde vamos a introducir un punto bajo en cada arco total tendremos 17 puntos bajos mirad hay perdido aquí no me gusta perdido aquí una cadeneta vale un punto bajo en cada arco así y tendremos nuestro borde así fruncido en cada arco en cada arco y así se encoge un poquito el borde así que del borde fruncido es la primera fila nos queda tejer 5 filas con puntos bajos al finalizar aquí sí que vamos a cortar la hebra dejamos un poquito para esconder después y vamos a repetir por otro lado lo mismo 17 puntos y 6 filas total 6 filas 17 puntos es primera fila que te tiene que haber y total 6 6 filas al finalizar otro lado no cortes la hebra y dejemos 5 puntos bajos en los laterales 1 2 3 4 4 4 y 5 y ahora en cada cadeneta este en cada arco nos vamos a tejer 2 puntos bajos total tendremos 66 puntos en los laterales cuando finalizamos montamos 55 cadenetas será una asa y unimos con otro lado igual tejemos aquí 5 puntos bajos y lo mismo repetir en laterales la segunda vuelta tejemos aquí por lateral después de la asa 21 punto bajo luego hacemos 12 disminuciones disminuciones vamos a hacer así y terminamos con 21 puntos bajos justo terminas en esta asa y aquí donde están las asas vamos a tejer 60 puntos bajos en la asa cuando terminas así empiezas tejer así 60 puntos bajos y ya terminas segunda vuelta la vuelta de número 3 a 6 solamente tejes con los puntos bajos y tu bolsa estará finalizada esto es para hoy es todo mi tutorial yo dejo el patrón descargable de viar nieters para que si alguien quiere descargar totalmente gratuito y tejer la bolsa así y seguir los pasos pues adelante 6 6 6 7 7 8 8